Mira, en este cuadernito anoto los ingresos del día y aquí también los fiaditos. Qué linda tu bodeguita, Gilguerito. Es toda tuya, Tortolita. No digas eso. Es la pura verdad. Cuando nos casemos, todo esto será tuyo. Yo no quiero nada de esto, Gilberto. Yo estoy aquí sola para estar contigo. Quiero estar a tu lado. Eso no tienes ni que decírmelo. Qué lindo este lugar, ¿no? Es bien distinto a Chalhuanca. Parece un barrio de ricos. Es un barrio de ricos. No sabía que eras pudiente. No lo soy. Solo tengo esta bodeguita. Ah, entonces yo quiero trabajar. Para apoyar con los gastos de la casa, yo no quiero ser una mantenida. Tú vas a ser mi esposa. No necesitas trabajar afuera. Puedes trabajar aquí, en la bodeguita. Está bien. ¡Familia! 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 ¡Uy, qué rico! Frejol es mi favorito. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, señor! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Y dónde está Olindit? Iré a buscarme. ¿Vamos? ¿Vamos? No, hay que meterme, mamá. Igualmente. Tortolita, ya vamos a almorzar. Están todos esperando. Ay, no sabía. Es que encontré esta mediecita con huequito en el talón y entonces lo estoy surciendo. Ven. Yo pensaba botar esa media. Pero ahora la voy a conservar como un tesoro. Ay, qué cositas lindas. Vamos, Olindita. Siéntate. Aprovecho. Ahora sí estamos completos. Tío Linda, ¿me puedes hacer otro avión de papel? Es que el otro que me hiciste se me arrugó. Olinda no es tu tía. ¿Entonces qué es? Tu abuelita. ¿Mi abuelita? Ay, 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 ay. Se me cayó el tenedor. Pero puede seguir llamando la tía Olinda mientras tanto. Tía Olinda, ¿te vas a quedar a vivir aquí? Nos vamos a casar. ¿Se van a casar? Y va a vivir aquí para siempre. ¡Yay! Es mi luz incandescente. Tranquilízate. ¿Por qué se me va muy tío, Linda? No me quieren aquí. No solo tu hija. Yo voy a hablar con ellos. ¿Qué les vas a decir? Yo no quiero que te enemistes con tu familia. No te preocupes. Yo sé cómo tratar este asunto. Prométeme que les vas a hablar bonito. Te lo prometo. De cualquiera lo podía esperar. Pero de ti, Charito. Don Gilberto, don Gilberto, es que nos tomó por sorpresa. Sí. Denos tiempo para acostumbrarnos. Nosotros pensábamos que nos iba a presentar a su machete. No digas andeses. En el amor no se manda, ni en el corazón, aunque todo parezca apurado. Además, yo siempre los he apoyado en sus cuitas, a todos ustedes. Espero el mismo trato hacia mí. Pero, papito, esa mujer... Ella no es como la sinvergüenza de Eva. Olindita es distinta. Espero que... que la empiecen a tratar mejor. Y la suman como un miembro más de esta familia. ¡Caramba! ¿Qué pasa con ustedes? Papito, no pasa nada. Todo está muy bien. Nunca nos sentamos a desayunar en silencio. Siempre hablamos. Nos hacemos bromas. Nos molestamos. Pero desde que llegó Olindita le aplican la ley del hielo. Eso no puede ser. Estoy expresando mi sentir. Yo quiero decir unas palabras, Gilberto. Fueron muchas cosas las que me enamoraron de Gilberto. Una de ellas... era su caballerosidad. Lo sigue siendo. Y también de cómo hablaba de ustedes. De lo lindos que eran. De los buenos que eran. De lo unidos. De lo fuertes. Del ejemplo que son. Yo me ilusioné de conocerlos. Yo no tengo familia. Y pensé, de pronto, de verlos tan buenos, yo los podía llegar a querer. o quizá tener la oportunidad de pertenecer a ustedes. Bueno, creo que tristemente me confundí. Y veo que me equivoqué. Muchas gracias. Y disculpen las molestias. La verdad es que no quería molestar. Permiso. Olindita, ¿a dónde vas? Me voy a echar huanca. Voy a hacer mis cositas. No. No, Olinda. Tú no te vas. No quiero que le impongas mi presencia a tu familia. Olinda, te pido mil disculpas. Y en nombre de toda mi familia, que nos des una oportunidad. ¡Ya la escuchaste! Eres la única que piensa así. Gracias, Charito. No, no. Todos pensamos así, menos la Tere. Tito. Es la verdad. Bienvenida, hermana. Olinda, por favor, discúlpanos. No quisimos ofenderte. Sí, sí. Yo también te pido disculpas. ¡Somos una familia democrática! ¡La mayoría manda! Va susurrando, va susurrando. Nostalgia, parte de mi vida. Tú me abrigabas y me decías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!